Muy buenos días con todos. En nombre de PromPerú les damos la bienvenida al webinar del día de hoy titulado El turismo en tiempos de COVID Francia. Hoy contaremos con el equipo de PromPerú Sedes París y Lima quienes nos proporcionarán información muy útil. Para ello nos acompañan Rosario Pajuelo, Consejera Comercial Económica de Francia y Suiza, así como Frida Fernández, Especialista del Mercado. La agenda que hoy vamos a desarrollar en este webinar está dividida en cinco puntos, donde el primer punto, el breve perfil del mercado y del vacacionista francés actual, estará a cargo de Frida Fernández y los otros cuatro puntos serán explicados a detalle por nuestra consejera Rosario Pajuelo. De entre ellas está Situación del País, otras fuentes de información, qué estamos haciendo y conclusiones. Bueno, sin más preámbulos, doy pase a Frida Fernández para que pueda iniciar la presentación. Gracias Mireia. Buenos días con todos. A continuación voy a compartir con ustedes información respecto al perfil del mercado y del vacacionista francés. Francia es el país con mayor territorio de Europa y el segundo más poblado después de Alemania, con 67 millones de habitantes. Tiene un PBI de 2.7 billones de dólares, posicionándolo como la sexta potencia mundial y la segunda potencia en Europa. Su PBI per cápita es de 35.580 dólares. El Banco de Francia estima que el PBI francés caerá un 11% este año y recuperará su nivel previo a la crisis a mediados del 2022. En el 2019 la tasa de desempleo fue de 8.2%. Se prevé que este se sitúe en 11.5% al final del 2020 y que a pesar del fuerte crecimiento previsto para el 2021, el desempleo sea de alrededor de 11.8%. Luego comenzará a reducirse gradualmente para situarse en 9.7% a finales del 2022. En el 2019 se realizaron 52.9 millones de viajes de franceses al mundo. En el 2020, a causa de la crisis actual, se prevé una caída del 12.3%. Sin embargo, en 2021 se espera un rebote de 14.4% de viajes internacionales. De todos estos viajes, 447.000 se realizaron hacia Sudamérica. Entre el top 3 de los países más visitados por los vacacionistas franceses están en primer lugar Brasil, en segundo lugar Argentina y en tercer lugar Perú. En el 2019 arribaron al Perú 108.873 franceses, lo cual representa un 7.8% más respecto al año 2018. Siendo así, el segundo país europeo emisor de turistas hacia el Perú y generando un gasto de más de 159 millones de dólares. A continuación, vamos a presentar las características del turista francés. Los viajes por vacaciones son muy importantes. De hecho, existe un lema en francés que se traduce como las vacaciones son sagradas. Los franceses realizaron más de tres viajes en el 2019. Los trabajadores tienen cinco semanas de vacaciones por 12 meses de trabajo efectivo. El turismo cultural es de gran importancia para el turista francés. De hecho, es uno de sus principales motivadores de viaje. Le gusta recorrer la ciudad, visitar sitios arqueológicos, monumentos y museos. Le sigue las experiencias en contacto con la naturaleza y aventura. Disfruta realizar caminatas visitando áreas naturales, lagos, entre otros. Es importante mencionar que según un estudio realizado en 2018 por la Asociación de Turismo de Aventura, ATA, Francia se encuentra entre los seis mayores países consumidores de turismo de aventura. El vacacionista francés le da mucha importancia al efecto de sus vacaciones sobre el ecosistema y buscan también experiencias completas donde puedan compartir con las comunidades locales y descubrir nuevos lugares. Cabe resaltar que el turista francés valora un turismo sostenible en los destinos que visita y el compromiso del operador local con la reducción del impacto. Y es así que muchos tour operadores franceses son parte de redes de turismo sostenible. Se caracteriza también por ser un turista a punto que se informa ampliamente sobre el destino. Por ello, ante esta coyuntura, es importante informar de forma clara los protocolos de bioseguridad a tomar una vez se hayan definido e implementado. En el 2019, el 27% de los turistas franceses que visitó el Perú pertenecen al segmento de los millennials y el 14% al segmento de baby boomers y generación X. Se prevé que luego de esta pandemia sean justamente los millennials quienes se animen primero a viajar nuevamente. En cuanto a la modalidad de viaje, el 55% viajó por cuenta propia y un 45% adquirió un paquete turístico. Con respecto al 2018, se ha registrado un incremento de 9% en la adquisición de un paquete turístico. En este sentido, se espera que la tendencia siga aumentando, ya que después de esta coyuntura, las agencias tornarán mayor importancia. De aquellos turistas que compraron un paquete turístico, el 70% lo hizo a través de una agencia física y el 21% a través de internet. Respecto al 2018, se ha notado un incremento de más 6% en la compra presencial. Una característica que no quería dejar de mencionar es que el turista francés no se intimida fácilmente. De hecho, entre los turistas europeos son quienes más han esperado cancelar sus reservas a causa del COVID-19. Además, según información obtenida por algunas agencias online, se puede anotar un incremento en la tendencia de búsqueda de destinos domésticos y continentales, lo cual muestra que la intención del viaje aún sigue presente en los turistas franceses. Es de esperar que luego de la pandemia, las características antes mencionadas se acentúen en sus próximos viajes. Las plataformas y medios digitales serán uno de los medios más importantes de búsqueda para los consumidores y la percepción de la seguridad de un país será un factor decisivo a la hora de elegir el destino de viaje. A continuación, doy pase a nuestra consejera económico-comercial en París, Rosario Pajuelo, quien continuará con la presentación. Buenos días a todos. Gracias Mireia y Frida por la presentación, así como a todo el equipo de PromPerú-Lima que nos acompaña. Un saludo especial a todos los participantes en esta mañana en Lima. Pero dos años de tener a mi cargo la Oficina Comercial y de Turismo del Perú en Belca y Luxemburgo, fui trasladada en septiembre del 2019 a París para asumir la dirección de la Oficina Comercial de PromPerú en Francia con concurrencia en la Confederación Suiza. Desde nuestra oficina en París no sólo promocionamos al Perú con una visión de 360 grados, sino que abrimos mercados y generamos negocios para las exportaciones, el turismo y las inversiones. Ciertamente, el turismo es uno de los ejes más sólidos de nuestra labor en Francia. Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar de la mano con nuestro especialista en turismo, Marielena Corvés, más conocida como Marielena, para diferentes actividades que como PromPerú hemos venido desarrollando para la promoción del destino. Antes del COVID, Francia se despuntó como el mercado con mayor dinamismo en la zona europea. Como lo mencionó Frida, a diciembre del 2019 cerramos con un crecimiento del 8% anual, una valla alta que para el 2020 estábamos decididos a mantener y hasta superar. Y en este punto deseo hacer un comentario que resulta clave para entender la dinámica de este mercado. Y lo dice alguien que ha vivido en Europa más de 20 años, de los cuales 14 en Francia. El Perú para el francés es un designo milenario, principalmente cultural, que hace soñar, que tiene una identidad muy pero muy fuerte, que goza de una importante visibilidad mediática, pues está presente en las grandes exposiciones de museos de clase mundial, como el Petit Palais o el Museo de Quibranly. Nuestra música, con Kenas, anima las plazas públicas. Nuestra quinoa, palta y café están en los hogares franceses, entre muchos ejemplos que pudiera mencionar. Y esto en síntesis es el primer atú, como dirían los franceses, del Perú. Es el gancho que nos tiene y nos tendrá conectados con este poderoso mercado. No hay que olvidar que el nombre de nuestro país en Francia está ligado a una expresión muy usada en la vida diaria de los franceses, como símbolo de abundancia, de riqueza, no sólo arqueológica, sino humana. C'est le Perú quiere decir, es el Perú. El COVID ciertamente nos ha planteado un nuevo escenario, lo que significó para nosotros adaptarnos y reformular rápidamente nuestros instrumentos de promoción. Estos nuevos retos y acciones implementadas las iré explicando a lo largo de esa exposición. Dicho esto, doy inicio a la presentación sin más reámbulo. En esta lámina podrán apreciar la línea de tiempo desde el confinamiento hasta el día de hoy, que Francia anuncia la apertura de sus fronteras con el mundo. El confinamiento se da inicio el 17 de marzo, un día después que en el Perú. Fue una decisión dura y estricta para la cultura francesa. El presidente Macron tuvo que lanzar fuertes llamados para el respeto a la cuarentena. Nos dijo, estamos en periodo de guerra. Se instaló así el toque de queda en algunas regiones y multas para aquellos que no respetaran la cuarentena. Fueron realmente dos meses de recortes de libertades muy críticos y de alta incertidumbre. Ustedes lo viven a diario y lo saben muy bien. La cifra de fallecidos sobrepasó las 20.000, no 29.000 personas y 163.000 infectados. Francia, el primer receptor de turistas del mundo, vio su sector turismo altamente afectado. Quedará en la memoria de todos los que vivimos en París. Las imágenes de Champs-Élysées o la Torre Eiffel, totalmente vacías. Y llegamos finalmente al día D, el 11 de mayo, segundo recuadro. Primera fase del desconfinamiento, cuando se reinician las actividades de manera gradual, permitiéndose el desplazamiento entre los departamentos con perímetro máximo de 100 kilómetros. Y aquí quiero resaltar la forma como se realizó. Como pueden ver en el mapa inferior, el gobierno liberó ciertas regiones, zonas verdes y otras fueron señaladas como zonas rojas. Esta zona roja incluyó la Ile de France o región parisina y el gran este, donde justamente se había iniciado la pandemia. Las ciudades de occidente y el sur francés, como Bordeaux, Marsella, Toulouse, no se vieron tan afectados. Otra fecha importante en esta línea de tiempo es el 15 de junio, tercer recuadro, cuando se reabren las fronteras terrestres y aéreas de Francia con los países europeos. Hoy, primero de julio, cuarto recuadro, la apertura es casi total. Establecimientos como restaurantes, bares, cafés, hoteles, museos y parques. Por mencionar algunos ejemplos, la atracción icónica de París, la Torre Eiffel, se reabrió ayer y se espera que el 15 de este mes se reabra el parque Disney de París. También se ha anunciado el reinicio de la Fashion Week de París, evento de muda que marca el termómetro de la visita a compradores asiáticos, principalmente de Japón, Corea. Las fronteras con el resto de países del mundo se abren de manera selectiva. La Unión Europea, en su conjunto, ha dado a conocer la lista de 50 países que podrán ingresar a partir de hoy, primero de julio, al mercado comunitario. En esta lista, desafortunadamente, no figura el Perú, junto con México, ni Estados Unidos, ni Rusia, o Arabia Saudita. El único país de América Latina, hasta el momento permitido, es Uruguay. Solamente las universidades seguirán cerradas hasta el reinicio de clases en septiembre de este año. Si me preguntan, ¿cómo se vive el desconfinamiento gradual en Francia? Mi respuesta, hacer referencia a las imágenes que seguramente han visto en la televisión de grandes aglomeraciones públicas, como la fiesta de la música hace 15 días, o las largas colas en tiendas de ropa. Esa es la real situación. La vida ha retomado su ritmo a pasos más acelerados de lo que el gobierno hubiese querido. Entre las principales medidas de precaución vigentes actualmente tenemos el Stop COVID, que es una aplicación de teléfonos móviles de descarga voluntaria. Esta app nos permite saber si estamos cerca o hemos estado en contacto con alguna persona infectada. Otra medida que se aplica a rajatabla es el uso de mascarillas, que son obligatorias en transporte público, como metro o tren. En los centros comerciales, bancos y entidades públicas y privadas. La etapa de desplazarnos. Antes, por ejemplo, teníamos que presentar una especie de salvoconducto para hacer las compras, ir al doctor o a la oficina. Teníamos que tener a la mano una constancia firmada por el empleador. Esa exigencia ya no se aplica más. Entremos a lo que nos interesa. Teniendo en cuenta el panorama que vengo de escribir, cabe preguntarnos qué ha hecho el gobierno del presidente Macron para ir al rescate de su tan preciado sector de turismo. Recordemos que el turismo es vital para Francia, pues supone el 7.4% del PBI anual. Desde marzo, el sector ha perdido más de 18 mil millones de euros y 150 mil empleos directos. Es por ello que la primera gran medida se dio el pasado 25 de abril, cuando el Estado francés lanza un salvavidas de ayuda financiera de 7 mil millones de euros para Air France, que sufría de la casi parálisis de sus actividades. Por su parte, KLM recibió 3.400 millones de euros de ayuda por parte del gobierno holandés. Sin embargo, no se trató de un cheque blanco. Tuvo condiciones severas entre las que estuvo el de presentar un plan de reducción de emisiones de carbono, transformar su flota hacia aviones compatibles con el respeto del medio ambiente, entre otros. Es decir, fue un empuje hacia la economía. Air France anunció ayer el despido de 7 mil empleados en los próximos meses. De otro lado, frente a la presión de los sindicatos y gremios del sector, el gobierno francés presenta el 10 de mayo un plan financiero de apoyo para el turismo. En grandes líneas consiste en, primero, desde el primer día del confinamiento se permitió el paro parcial, una medida que se entiende por la alta presencia del Estado en la economía del bienestar en Francia. El Estado garantiza el 84% del sueldo neto hasta fines del año. Segundo, se estableció un fondo solidario para las pymes que se ampliará a las empresas grandes que tengan como máximo 2 millones de euros de facturación. La cera medida, la exoneración de las cotizaciones de la seguridad social para las pymes. Cuarta, la anulación de alquileres de las áreas públicas, como por ejemplo la ocupación de vereras para restaurantes como la foto que pueden ver aquí. Los restaurantes pueden utilizar, hoy por hoy, las veneras frente a sus establecimientos de manera gratuita. Quinta medida, la posibilidad de reducción de la famosa tax de sejur o impuesto por alojamiento en hoteles. Sexto, la creación de una ventanilla única digital para simplificar los trámites administrativos de las empresas del sector. Séptimo, los bancos podrán extender los plazos de crédito hasta 12 meses en comparación con los 6 meses actuales a las pequeñas y medianas empresas también del sector. Octava, el aumento del límite diario de los tickets restaurant de los empleados de 19 euros pasa a 38 euros y se permite su uso durante los fines de semana. En esta dispositiva, tenemos los principales gremios constituidos como asociaciones sin fines de lucro destinados a defender los intereses del sector de turismo. Todas ellas, con sus aportes y comentarios, han trabajado de la mano con el gobierno francés en los difíciles momentos para llegar a las medidas que acabo de explicar. Tenemos en orden de importancia de la empresa. Es un coche de voyage, EDV, asociación que regrupa a 1,600 empresas como tour operadores, agencias de ocio y maíz. El CETO, que es un sindicato de tour operadores de turismo. Estas dos agrupaciones son los actores claves del sector. Su voz es escuchada por el gobierno y marca la pauta para la manera de actuar de los tour operadores y agencias de viaje en crisis como esta. También tenemos a la principal asociación de seguridad para profesionales de turismo, APST, que quiere decir Asociación Profesional de Solidaridad y Turismo. En este momento, su situación es bastante crítica porque han tenido que cubrir la quiebra de Thomas Cook en septiembre del 2019, como ustedes recordarán, y tienen que afrontar hoy en día la situación COVID. Llegamos a la COTAL, que es una rama de la Confederación de Organizaciones de Turismo especializada en promover en Francia todos los destinos de América Latina. El Perú es miembro de esa asociación a través de PROMPERÚ. Y finalmente tenemos en París a la final francesa de la GBTA, que es la asociación profesional líder para la industria de viajes y negocios y más en todo el mundo. Ahora, les comentaré sobre la situación de Francia como país emisor. El gobierno es un llamado a los franceses para que privilegien al turismo interno, tal como lo están haciendo muchos países en el mundo. Esto va a ocasionar, evidentemente, una retracción de Francia como país emisor. CETO viene recomendando a los suroperadores el aplazamiento de las salidas fuera de las fronteras francesas hasta el viernes 31 de julio, inclusive. Es interesante mencionar el decreto dado por el gobierno francés en el que autoriza la utilización de bonos de canje como medida para evitar la salida de liquidez de las empresas del sector. Estos bonos favorecen que los pasajeros que hayan reservado puedan postergar y no anular sus viajes. Sigamos con el tema de los protocolos. El gobierno francés estableció lineamientos para los diferentes protocolos, los cuales hemos visto que han sido adaptados a cada realidad y puestos en práctica por cada establecimiento. Por ejemplo, no se permite el ingreso a bares si los clientes no están sentados. Está prohibida también la atención en barras. En los restaurantes las mesas deben guardar un distanciamiento de al menos un metro y pueden sentarse no más de 10 personas que hayan venido juntas. Esto realmente será un problema para los pequeños restaurantes que no tienen espacio por lo que se quedarán bajo la forma de delivery por el momento. El uso de mascarillas es obligatorio para transitar dentro de los restaurantes, por ejemplo, para ir a los servicios higiénicos. Para el resto del personal como los servidores es obligatorio todo el tiempo. De igual forma, cada establecimiento es obligado a tener un manual de limpieza y desinfección para su personal. El lavado de manos es frecuente, es más frecuente para el personal que manipula alimentos y platos de servicios. Las medidas de protocolo en hotelería son las mismas que ustedes nos han estado presentando en las formaciones, por lo que les son muy familiares. Tenemos la señalización, ventanas de plexiglas en la recepción, avisos que indican cuándo y cómo se limpió la habitación. Entre otras medidas sanitarias para hoteles tenemos el cierre de espacios colectivos como spas, piscinas y el uso generalizado de mascarillas entre otros. Y entramos a un tema crucial que son los sellos o label de calidad que comienzan a proliferar en los distintos países, principalmente en el sector del turismo. Con la pandemia el turista desea principalmente una garantía para programar su próximo viaje. Del lado de los países receptivos como el Perú o Francia nos toca construir esa confianza para captar a los turistas post-COVID. Francia viene haciendo su tarea adoptando distintos sellos de calidad. Entre los más destacados están el adoptado por la cadena Accord que ha utilizado el certificado europeo Bois Berritas. Destaca también el sello COVID-free que es el primer sello colaborativo e independiente de los profesionales de la restauración, de la hotelería y del turismo. Es aún muy temprano para hablar de un certificado nacional francés. Se tratan todas ellas de iniciativas privadas. Considero que la multiplicación de estos sellos tenderá a confundir a los turistas en un principio de la misma forma que en sus inicios los sellos orgánicos o de comercio justo confundieron al consumidor en el sector alimentario. Estoy convencida que iremos hacia un ordenamiento de esos signos de garantía y calidad que seguramente será liderado por la Organización Mundial de Turismo. Toquemos ahora el tema de la conectividad. Debemos señalar que se pronostica que los viajes de salida de Francia al mundo caerán en 56.1% en el 2020 y se espera un importante rebote en el 2021. Acercándonos más hacia el Perú veamos cuál era la programación que tenían las principales líneas aéreas que sirven el destino Perú desde Francia. Esta información perdió actualidad después que el pasado viernes 25 de junio se publicara el decreto mediante el cual nuestro gobierno extendiera el estado de emergencia hasta el 31 de julio así como el cierre de fronteras. Solo manera de ejemplo la compañería aérea que tenía más frecuencia de vuelos previstos a partir del 15 de julio era Air Europa. Por su parte Air France mantiene su previsión para salir a partir de septiembre para Lima junto con La Habana y Punta Cana. Ibera tiene programado dos vuelos semanales a partir de julio. KLM también mantiene sus vuelos a partir de agosto mientras que la TAM y Air Canada nos han manifestado que no tienen previsión de vuelos por el momento. Con esta información cerramos el capítulo 2 sobre situación de mercado emisor y pasaremos a presentar los resultados de diferentes encuestas realizadas por la principal asociación francesa de viajes EDV en Juiz de Voyage ante una muestra de 1055 personas así como por el Salón Mundial de Turismo de París. Los resultados coinciden con los sondeos que viene realizando nuestra oficina ante el canal comercial francés. Los resultados que arrojan estas encuestas son definitivamente insumos valiosísimos para el continuo monitoreo que se realiza tanto desde los mercados de destino así como para los reportes que realizamos y que son enviados semanalmente a nuestras colegas de la Subdirección de Turismo de Promperú en Lima. Respecto a los turoperadores y agencias de viaje podemos decirles que todos han detraído significativamente su actividad. Mantienen sus equipos muy limitados en teletrabajo. El resto del personal se encuentra en paro forzado pero se viene trabajando con aquellos que aún se encuentran activos. Los TO y agencias se centran en el corto plazo en el turismo interno y europeo. Sin embargo aunque se hayan abierto las fronteras pan-europeas por el momento las líneas aéreas no garantizan sus vuelos inclusive dentro de Europa lo que crea cierta incertidumbre entre los turoperadores y agencias de viaje de no poder garantizar las salidas a sus pasajeros. Todo ello se estima va a ocasionar una reducción conjunta del sector del 86% hasta diciembre de este año. El trade nos ha manifestado que prevé una reactivación de ventas internacionales de long courier o larga distancia a partir del primer trimestre del 2021. Para quienes no están familiarizados con el mercado francés y se preguntan quién es quién en la cadena comercial les diremos que alguno de los principales PO que trabaja en el Perú se encuentra Directeur quien es nuestro invitado el día de hoy. También está Thuy Alma Latina La Française de Circuit Voyager du Monde Ciltour La Maison du Voyage Visiteur entre otros cuyos logos, marcas pueden verlas en esta lámina en la parte inferior. Seguimos con los resultados de las encuestas y sondeos. Esta lámina refleja lo que ya les había mencionado anteriormente ya que podemos observar que el 51% de los franceses se quedará en Francia este año y solo el 8% tiene intención de salir al extranjero. Esta información va en línea con lo solicitado por el gobierno francés de optar por el turismo local. Va bajo la pregunta sobre cuándo piensa partir de vacaciones fuera de Francia. Constatamos que el 53% ha declarado sus intenciones de viajar entre septiembre próximo a marzo de 2021. Tenemos sin embargo un 19% de inciertos a los que los profesionales del sector tienen que convencer. Haciendo un paréntesis a la encuesta y para entender mejor los resultados de las dos preguntas precedentes es interesante mencionar la estrategia de cómo Francia está promocionando su turismo interno. Como habíamos dicho el primer motor para la recuperación del turismo en Francia será el motor nacional basado en la solidaridad. recogiendo las palabras del ministro de turismo Jean-Baptiste Lemoine Las iniciativas de turismo interno están a cargo de las diferentes regiones. Por ejemplo la región de Normandía al norte de Francia ha preparado su campaña sobre dos segmentos. Primero para que los ormandos redescubran su región y sean solidarios con los actores del turismo en su territorio y en segundo lugar a los franceses de los departamentos vecinos como Ile de France Bretaña o de France y Pays de la Loire para que pasen sus vacaciones en Normandía. Si vamos al sur de Francia la región de Provence al Contasur ha estructurado su campaña de un mensaje fuerte y con tres palancas principales para la acción. Su mensaje es un llamado a la unidad y a los sentimientos buscando recordar cuán vital es el sur para los franceses a través de un mensaje simple pero poderoso todos necesitamos el sur y si miramos al sudeste sudoeste las regiones de Chagón subsidian vacaciones de dos noches como mínimo una gran iniciativa para estimular el click de compra bajo el eslogan consuma dos noches un restaurante una visita de Chagón y reciba un cheque por 100 euros después de su estadía este es el compromiso asumido por dichos departamentos para apoyar la reclamación del turismo este verano pero tal vez la iniciativa más conmovedora que han puesto en práctica varias regiones es la de otorgar descuentos de 50% o el 2x1 para todo el personal médico y hospitalario que estuvo en primera línea durante el confinamiento realmente un lindo homenaje del sector turismo francés esta lámina grafica claramente el efecto de los bonos de canje autorizados por el gobierno como medida para proteger al sector y que busca evitar la salida de liquidez de las agencias que al momento del confinamiento tenían reservados paquetes desde el 1 de marzo y el 15 de septiembre todos como estos bonos son válidos por 18 meses el sindicato de turo operadores CETO prevé que el 20% de las empresas del sector afrontarán problemas financieros en el otoño es decir a partir de septiembre de este año si agregamos las tres columnas de la izquierda de izquierda a derecha podemos observar que un 41% de viajeros va a reportar su viaje entre septiembre 2020 y el 2021 este es el sentir de hoy entre los viajeros de la región Ile-de-France donde se encuentra París y sus alrededores que la primera región emisora de turistas para el Perú profundizando en lo que realmente nos interesa para prever el reinicio de operaciones con el mercado francés veamos esta simpática pirámide con dos puntas la que va hacia arriba son los puntos fuertes que jalarán la demanda y la pirámide invertida son los factores que pesarán menos ahora en la época post-COVID para la decisión de la compra de viajes definitivamente las certificaciones de salud seguridad e higiene se encuentran en el top de las prioridades los pasajeros esperan también facilidades en sus reservas y flexibilidades de pago seguramente sus cuentas en Francia ya se lo están solicitando los seguros de viajes sin restricciones también tendrán más importancia viajes responsables y sostenibles serán más demandados es una tendencia que estará marcada por los milenios otra gran tendencia son los viajes que propongan experiencias al aire libre nuestra oferta calza perfectamente con esta demanda por lo que no tendríamos problemas en adaptarnos el consumidor francés se está volviendo más eco responsable actitud asociada antes a los países del norte de Europa y lo acabamos de presenciar este último domingo en la segunda vuelta de las elecciones francesas donde el tsunami ecologista de los verdes conquistaron de una manera histórica las principales ciudades como León Marsella Burdeos Estrasburgo y otros también se ve que el asesoramiento y orientación tomará mayor peso se estima que habrá un mayor acercamiento a las agencias que cuenten con una asistencia más personalizada el trauma de la repatriación durante el COVID marcó definitivamente el espíritu del viajero el precio que hasta el febrero de este año era el factor determinante para muchos de los viajeros ya no tendrá el peso de antes en la balanza del consumidor de viajes pesará más la confianza que sienta por el destino y la atención que se brinde como clientes hemos incluido las dos próximas las dos láminas próximas para los que trabajan viaje de negocios no obstante que Francia no es una plaza tan dinámica como otros países en ese segmento y para aquellos que apuntan a los viajes de los comités de empresas que es una particularidad a la francesa en el segmento MICE en Francia si nos preguntamos ¿cuántos de ellos reanudarán los viajes internacionales? primero podemos apreciar que no habrá un inicio significativo de viajes de negocios entre julio y agosto no olvidar que este es el periodo de vacaciones en Europa segundo habrá un ligero rebote del 4% en los viajes de septiembre a noviembre con un aumento muy lento a fin de año pero la previsión global de la actividad para el periodo de abril a diciembre del 2020 se estima que caerá en alrededor del 70% continuando con ese segmento de viajes en esta dispositiva vemos que los protocolos de las compañías aéreas de los establecimientos de hoteleros y de transporte terrestre serán privilegiados por los clientes podemos resaltar que la principal preocupación de este segmento será que le garantice mayores estándares de limpieza uso de mascarillas y que se haga respetar la separación social habiendo terminado el capítulo anterior ingresamos al cuarto punto de nuestra presentación que tiene que ver con el trabajo que veníamos realizando antes de la pandemia bajo este nuevo contexto tuvimos que adaptar rápidamente nuestra estrategia al mercado es importante para PromPerú que ustedes sepan cuál ha sido nuestro relacionamiento con el trade en esos últimos cuatro meses ni bien se dio inicio al confinamiento el 17 de marzo en Francia comprendimos que se iniciaba una etapa en la que no podíamos dejar espacios vacíos a la competencia y que la turoperación que se encontraba con la misma incertidumbre que nosotros necesitaba muestras de solidaridad y muestras de empatía insistimos en recordarles vía fotos pasadas como la que ven aquí de un viaje a Iquitos como parte del Enductur del 2019 del Perú Travelmark qué mejor souvenir que un brindis con pisco sour en la Reserva Nacional Pacaya Samiria tan simple como esto pero tan significativo en esos duros momentos recibimos correos de agradecimiento o mensaje whatsapp apreciando muchísimo esta atención del Perú casi ninguna otra agencia de promoción de países competidores lo había hecho asimismo a la mano izquierda verán uno de los tantos mensajes electrónicos en francés que en coordinación con nuestras colegas de PROMPERÚ Lima estuvimos enviando sobre las principales medidas adoptadas por el gobierno de nuestro país nuestra institución rápidamente lanzó una campaña denominada primero sueño después viajo cuyo video han podido ver al principio de la presentación este video lo difundimos en idioma francés en las redes sociales y a toda nuestra base de contactos incluyendo la prensa profesional francesa asimismo para pedir para medir el mercado realizamos en el mes de abril un sondeo ante los representantes en Francia de empresas receptivas peruanas ello nos permitió conocer de primera fuente de qué manera poder apoyarlos en este momento para mantener activo el destino el 90% de los interrogaran los que pedían urgentemente comunicar al público final sobre el destino del Perú asociándolo a prácticas de turismo solidario y responsable cargado de experiencias humanas simples pero que dejen huella nos pedían por ejemplo priorizar emisiones de corte cultural en la televisión para aprovechar el hecho que la audiencia estaba confinada aprovechando las buenas relaciones que tenemos con aliados se logró la redifusión de tres documentales dedicados al Perú en las cadenas de televisión tíderes para la audiencia cultural en el mercado francés como TV5 y la cadena franco-alemana arte las cuales superaron récords de audiencias superando la primera el millón 300 mil personas y la segunda 878 mil personas rápidamente creamos coloridos post anunciando estos documentales a través de las redes sociales de promperú francia y visit perú así como por email en este mismo sondeo realizado por nuestra oficina un 27% solicitaba que se mantengan acciones hacia los profesionales de allí que en coordinación con nuestras colegas de promperú lima y a fin de marcar la diferencia de la competencia concebimos un innovador formato de webinar denominado los secretos de cuyo objetivo fue mostrar a los profesionales lugares no tan conocidos ni visitados alrededor de los circuitos clásicos que pueden ahora ser de interés del viajero estos webinar que se dirigieron al mercado francés y suizo y la suiza francófona son organizados usando las plataformas de promperú y dejando la exposición a cargo de guías peruanos especializados en el mercado francófono ¿quién mejor que ellos para explicarnos esas pequeñas joyas aún no aprovechadas por nosotros? fue una manera de valorizar su trabajo y apoyarlos en este difícil momento iniciamos así una serie que comenzó con los secretos de Cusco causó mucho impacto del mirador del cóndor de Chonta y las comunidades andinas como la de Huillo ayer concluimos el segundo webinar de la serie titulado los secretos de los reinos de la región nororiental que incluyó a los Chachapoyas Mochets y Chimún esos webinars han sido muy bien acogidos por los profesionales y planeamos retomarlos en el mes de septiembre nuestras colegas de Lima coordinaron con la asociación COTAL de Francia para realizar relanzar el e-learning ante los profesionales todos los que completarán la formación en Lima participarán en un sorteo para un viaje de familiarización al Perú en el año 2021 a partir de fines de abril comenzamos a recibir solicitudes de muchos de ustedes para apoyarlos en la difusión de sus protocolos es así que pudimos realizar las siguientes sesiones informativas hacia el trade francés en los meses de mayo y junio con compañías de cruceros cadenas de hoteles y líneas aéreas las imágenes de las convocatorias las pueden apreciar en esta lámina agradecemos a las empresas peruanas que participaron en las mismas ya que nos están permitiendo hacer ver a los profesionales franceses cómo nuestro país se prepara y ha ido implementando protocolos y medidas sanitarias en nuestra programación del mes de julio antes de las vacaciones de verano que empiezan el próximo 4 de julio seguimos muy activos con formaciones sobre protocolos con otros establecimientos hoteleros y uno sobre la festividad de juzgo para terminar nuestra presentación quisiera concluir con 5 puntos a tener presentes en esta nueva etapa post-covid primero les digo presionen pausa y piensen dos veces sobre el impacto que su próxima acción puede traer a su grupo de viajeros hay que estar presentes en el mercado como bien ven haciéndolo varios de ustedes explicando sus protocolos y cómo están evolucionando las cosas prepárense para reconsiderar no olviden la pirámide de lo que hoy quiere el mercado reactividad y flexibilidad es evidente que el número de usuarios en las redes sociales en todo el mundo está aumentando significativamente vemos como el gigante americano Amazon se ha vuelto en la hiper poderosa plataforma digital comercial y como Zoom se ha valorizado en su capital en la bolsa entonces es el momento de salir de los esquemas ya conocidos y apostar por aquellas plataformas o aplicaciones por ejemplo TikTok live streams y chat grupales que pueden probarse como nuevos canales para comunicarse con su futura clientela segundo entre los meta trends que la OCDE nos alerta para el sector turismo está la digitalización la cual es inevitable este es el momento perfecto para aprovechar que los mensajes que quieran hacer llegar se encuentran en diferentes canales combinando imágenes galerías de fotos videos postcards y blogs hacia nuestro mercado favorezcan la difusión de experiencias a leer el IMELE tomen en cuenta los influencers que están ganando poder pues son más efectivos tal vez que una página de publicidad ya que llegan a las comunidades de viaje de manera directa oportuna y efectiva sin embargo y sobre todo no se olviden que el francés ama su lengua si desean conquistar este mercado hay que comenzar con una buena versión de su página web tercero recuerden que la gente sufre todo el mundo necesita ayuda ese es el momento de centrarse en cómo su plata puede continuar haciendo negocios pero a la vez apoyando a la comunidad en las diferentes formaciones que se han dado para el mercado francés hemos visto que este punto ustedes lo tienen muy claro felicitaciones cuarto en esos tiempos de incertidumbre los clientes necesitan tranquilidad presencia y ayuda acuérdense la balanza concéntrese en los clientes existentes a través de todos sus canales de lealtad se considera que los viajeros priorizarán el lugar que conocen y en el que confían configure una nueva ventana o rúbrica interactiva en su página web que mantenga alimentado a sus clientes con un contenido fresco y auténtico de sus paquetes post-covid aquí quisiera resaltar la diferencia que existe entre los mercados la digitalización en Francia era muy baja hasta antes del covid en este periodo vemos cómo profesionales de turismo han tenido que verse forzados a ingresar a webinars a usar whatsapp o entrar en las redes sociales es realmente una revolución para toda una generación esto lo hemos podido constatar en las primeras formaciones que hicimos con ustedes mismos muchos se encontraba dificultades para familiarizarse para activar micros o para desactivar cámaras indudablemente Francia ha ingresado a una nueva era y quinto y último punto busquen una nueva dinámica para apuntar a nuevos nichos del mercado que tal vez antes no habían pensado a trabajar cuando termine la crisis la gente recuperará las ganas por viajar y tener nuevas experiencias esto es un hecho y para ello ProPerú estará a su lado para identificar estas nuevas oportunidades bueno espero que esta presentación haya sido clara y útil para reactivar este mercado muchas gracias muchas gracias Rosario por toda la información brindada a continuación vamos a dar pase a nuestra invitada especial ella es Charlotte Peltier directora de producción de DirecTours quiero mencionarles que DirecTours es un operador que posee 20 más de 20 años de experiencia lo cual ha posicionado como el especialista de viajes a medida alrededor del mundo en alta gama bueno Rosario te parece si comenzamos contigo le haces alguna pregunta a nuestra invitada solamente quería agregar que efectivamente DirecTours es un grupo francés 100% y que además tiene varios productos 5 productos que promocionan en sus plataformas digitales el Perú Puro que comienzan con 8 a 10 días solamente para el Perú y también paquetes combinados de 12 días con Bolivia presupuesto de clientela de 6.000 euros una canasta promedio que es bastante interesante que es una clientela joven y que desean viajar con chofer y guías entonces comenzamos la primera pregunta Charlotte luego del COVID se habla mucho de protocolos sanitarios y certificaciones los turoperadores franceses van a pedir al operador local algún tipo de certificación sanitaria y si ese fuese el caso ¿qué certificación es la que ustedes reconocen o recomiendan? Es seguro que nosotros turoperadores necesitaremos los protocolos sanitarios para tranquilizar a los clientes principalmente de parte de la herencia receptiva que nos brindaran los servicios así como de los lugares turísticos compañías a ERA entre otros las certificaciones puede ser una garantía más es seguro pero no pienso que lo pediremos como una obligación al inicio de nuestras actividades luego dependerá también de lo que los clientes nos irán pidiendo como garantía es indispensable que todos los empleados conductores guías personal de los hoteles estén capacitados creen una conciencia de prevención COVID y automaticen las medidas de control tendrán que saber mantener una distancia física al interactuar con los clientes a su llegada al aeropuerto los conductores y guías deberán tener mascarillas disponibles en caso de que los clientes requieran y ellos usar las suyas pero será una obligación que los clientes lleven sus propias mascarillas al realizar el check-in los clientes tendrán que recibir recordatorios sobre las prácticas preventivas y protectoras contra COVID todas las superficies de contacto aloramientos y vehículos tendrán que limpiarse y desinfectarse de manera regular deberán pensar en instalar lavabo de manos y gel hidroalcohólico para el personal y para los clientes la ocupación en los comedores deberá ser limita para respetar el distanciamiento social pero creo que todos estos puntos ustedes ya los están trabajando muchas gracias por la respuesta charlotte esto me lleva a preguntarte con qué anticipación vienen haciendo los viajeros la reserva luego del COVID actualmente los clientes están reservando viajes a Europa para julio y agosto y también tenemos reservas para las islas en el océano indico como Mauricio Maldivas y también Polinesia para estadías entre noviembre y marzo para Perú es muy pronto para mí pero las reservas para todas las destinaciones siguen siendo midas siguiente pregunta charlotte los seguros de viaje como el asiscar u otros cubren el COVID 19 en el Perú o algún otro país de Sudamérica por el momento nos encontramos buscando una aseguradora que pueda ofrecer cobertura contra el COVID para nuestros clientes en todos los destinos que ofrecemos ya que estamos convencidos que además de tranquilizarlos nos facilitaría la venta del viaje muchísimas gracias por tus respuestas yo tengo una última pregunta bueno sería una que tiene dos ¿qué cambios van a hacer en sus programas frente a las recomendaciones sanitarias de COVID y si mantendrán los programas con todo incluido que incluye los tour leader desde el mercado nuestros programas no necesitan modificaciones ya que manejamos programas a la carta con pasajeros individuales o grupos muy pequeños de personas que se conocen pero si estaremos atentos en que los sitios turísticos respeten una limitación de entrada y que los establecimientos que ofrezcamos tengan en cuenta sus protocolos y medidas sanitarias agradecerte mucho por el tiempo que nos has brindado contestando estas preguntas que es de suma importancia para el sector privado aquí en Perú muchísimas gracias de nada fue para mí un gran placer participar bueno sí muchísimas gracias charlotte entonces vamos a continuar ahora con las preguntas pero ya para PromPerú muchísimas gracias charlotte sabemos que tú tienes ya compromisos tomados no hay ningún problema si puedes ya apagar tu cámara y el audio muchísimas gracias gracias adiós hasta luego agradecemos mucho nuestra invitada por todas las respuestas que nos ha dado y haber contestado ahora vamos a dar a las preguntas que nos están haciendo llegar acá tengo la primera pregunta Rosario esta pregunta es para ti en tu presentación haces referencia al segmento maiz hiciste mención de los comités de empresa podrías comentarnos qué son explicarnos darnos mayor detalle por favor efectivamente los comités de empresas o comités de entreprise como se les conoce aquí son una estructura singular para el mercado francés son unas estructuras creadas por ordenanza y por ley en el año 1945 datan de hace muchos años y son forman parte de esta de la organización francesa del bienestar cómo darles bienestar a los empleados de las empresas se constituye por empleados de empresas más allá de 50 asalayados que se reúnen para hacer unas votaciones y eligen a su comité de empresas por un periodo de 2 a 4 años estos estos grupos que deciden los beneficios que van a que se le van a otorgar a los empleados reciben subsidios de parte del estado francés en diferentes porcentajes entonces ellos son los que un poco negocian los viajes de todo el grupo de empresas de las grandes corporaciones como las medianas y es muy interesante porque es un nicho un poco paralelo alternativo a los maíz hay que saber conocerlos hay salones especializados en francia que solamente es para el sector maíz y que pueden participar operadores residentes en el mercado francés por el tema de los seguros que tienen que tener gracias a estos comités que hemos trabajado bastante desde la oficina han partido grupos por ejemplo grupos entre de 100 personas pueden de 100 150 personas empleados uno de ellos recuerdo que partió también al Perú hay algunas empresas que permiten que no solamente el salariado sea el que pueda beneficiarse de estos subsidios sino también la familia de ellos o sea van acompañados de familia en diferentes buses en diferentes grupos entonces es realmente distinto un poco lo que el maíz como se maneja aquí ya tenemos nosotros podemos brindar mucho más información adicional de una manera ya bilateral muchísimas gracias acá tengo otra pregunta y esto creo que van a ambas van a contestar porque engloba a ambas tanto para nuestra consejera como nuestra especialista comenzamos si les parece contigo Frida y luego por favor continúa para contestar con la misma pregunta Rosario la pregunta es ¿habría algún interés en combinar su viaje al Perú con una experiencia gastronómica? ¿qué tanto la gastronomía sería un factor de decisión para elegir Perú como destino? La gastronomía es uno de los pasatiempos de los franceses tanto como viajar así que es muy importante incluir dentro de los itinerarios visitas gastronómicas para que puedan conocer porque a través de la gastronomía se puede conocer también la cultura de un país no es un viaje decisivo porque Perú es un destino lejano y por el costo también es un poco complicado que viajen solamente para ver la gastronomía pero sí incluirla dentro de los itinerarios pues ellos los turistas franceses les interesa muchísimo efectivamente el turista francés va buscando cultura pero hoy en día está mucho más atraído por todos esos productos del terroir o territorio soy particularmente tengo yo dos ojos un ojo veo la promoción de turismo y el otro ojo veo la promoción de las exportaciones y las exportaciones aquí nuestros productos están muy pero muy presentes como dije en un principio se nos conoce es la campaña de la de la palta hoy día nos hemos convertido en el primer exportador hacia el mercado europeo de palta y francia es el primer consumidor mundial de palta en los mercados día a día dice origen Perú entonces productos como este o como el café o el cacao que forman parte de estos circuitos turísticos en la región nororiental tenemos nuestros los ejes cafetaleros el eje de los ejes de cacahoteros yo creo que es una manera de complementar estos paquetes incorporándoles esas experiencias experiencias vivenciales en nuestras estructuras productivas que son justamente sostenibles son el país de la sostenibilidad en la que comunidades se están organizando solamente hay que adaptar un poco el producto aprovechar y mostrar lo nuestro recuerdo un viaje que hice a Jael comenzando por Jael para ir a Acuela con esa época eran turoperadores belgas y de Luxemburgo y llegabas a un hotel y no te ofrecían las frutas que para ellos es algo muy habitual comer frutas exóticas de la pitahaya o ofrecerte hasta un mismo café siendo la cuna de los mejores cafés que hoy día exportamos aquí en Europa entonces esa conexión entre producto y la oferta turística tiene que darse porque efectivamente es a través hoy día la prioridad es lo que come lo que viaja y lo que come antes que otro vemos que el sector textil está sufriendo de manera significativa pero no así el sector alimentario en Francia tenemos 40 restaurantes peruanos ya muchos de ellos con larga data de los años finales de los 80 como el picaflor el más antiguo en Francia tenemos Gastón Acullo tiene también restaurant que son pues reales embajadores de nuestra gastronomía peruana y un viaje es una extensión a esta a esta promoción que ya se da del país de origen aquí en Francia como el Manco por ejemplo Coya tenemos el Machu Pisco bueno no sé si con eso ha respondido esta pregunta sí 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 muchísimas gracias es cierto que la parte gastronómica no es un factor decisivo pero sí es una parte vital y complementaria dentro de lo que es la experiencia de viaje a Perú luego de los embajadores luego de que se ha dado a conocer los 50 y toda la publicidad que ha recibido y el reconocimiento sí es un factor importante de aprovechar aparte que la diferenciación que se tiene es el tema cultural ¿no? bueno les paso a otra pregunta Rosario esta es para ti este es de Martín Torres presidente de la Cámara Chinchana de Comercio dice ¿qué planes tiene Francia para el caso que reingresen a una cuarentena? bueno hay hay un plan hay un plan de crisis que lo tienen o sea que lo que están en permanente evaluación es hoy día muy todavía muy prematuro hablar este de un de una un rebrote ¿no? hace recién 15 días se ha votado ese plan que todavía no es de conocimiento público porque no se quiere alarmar están recién saliendo de este confinamiento como dije a pasos acelerados este hoy día son mucho más optimistas de lo que si me hubieran preguntado hace tres meses cuando estábamos en pleno confinamiento ¿no? así que el plan todavía no lo sabemos a detalle pero si hay un plan que lo tiene pues el gobierno francés y lo anunciará en su momento oportuno ya nos está ganando el tiempo muchísimas gracias agradecerles a ambas por este webinar ha sido una información sumamente vital y rica de cómo está el mercado francés ¿no es así? muchísimas gracias a ambas entonces vamos a dar este ya por culminada esta esta presentación gracias agradecemos a todos los asistentes por haber sido parte de este webinar recuerda que puedes encontrar más información visitando nuestra página web y redes sociales hasta luego que tengan buen día gracias 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 por ver el video.